Si vas a comprar una casa, debes escuchar este mensaje primero. ¿Te has preguntado cuáles son las variables a tomar en cuenta en el momento de decidir comprar tu casa? Hay un momento en que una vocecita en tu mente dice, este es el momento de comprar. La primera imagen que nos viene a la mente es cómo va a ser nuestra futura casa. Y creamos nuestro modelo ideal. Quiero una casa de 5 habitaciones, que tenga una piscina, en un condominio que tenga golf. Aunque no juegues golf, quizás algún día lo hagas. Ahora bien, existen diversos factores y variables que debemos tomar en cuenta al momento de arrancar nuestro emocionante proyecto. Un comienzo planificado garantiza un resultado satisfactorio. Por eso antes de comenzar a ver propiedades, debemos evitar cometer los siguientes errores. El primer error que cometemos es querer salir a ver casas sin saber cuál es nuestra capacidad de compra. El valor de nuestra futura propiedad va a depender de cuatro variables. La primera, nuestros ingresos declarados en taxes de los últimos dos años. La segunda, nuestro nivel de endeudamiento, como tarjetas de crédito, carro, casa, etc. La tercera, nuestro puntaje de crédito. Y la última, que vendría siendo la cuarta, cuánto dinero tenemos para dar en la inicial y los gastos de cierre. Estos datos permiten calcular cuál es nuestra capacidad de pago y, por ende, el monto de compra posible. Cualquier intento superior al monto arrojado por el cálculo creará retrasos y frustraciones. Luego de saber nuestro monto de compra posible, debemos definir qué realmente podemos comprar con ese presupuesto. Y ahí viene el segundo error típico que cometen los compradores. Generalmente, lo que queremos comprar cuesta más de lo que podemos comprar. Por ejemplo, queremos una casa que vale 500 mil dólares, pero nuestro techo de compra es de 400 mil. Es parte del proceso del comprador entender que el presupuesto es el que manda a la hora de escoger el modelo de la casa y que el precio de venta lo pone el mercado, no nosotros. El tercer error se refiere a querer vivir en un lugar donde las casas son más costosas. Queremos una casa en el mejor lugar posible, pero a un precio que no existe. Y nos empeñamos en buscar un deal que nos permita lograr la meta. Pero luego de varios intentos, nos damos cuenta que nuestro modelo ideal es muy costoso y que debemos decidir entre ajustar las características de nuestra casa modelo o buscar una zona donde las propiedades sean más económicas. El cuarto error es escoger una casa muy distante de donde desarrollamos nuestra vida social y laboral. En estos casos compramos lejos por precio y beneficio, pero después nos damos cuenta de que gastamos dos horas diarias en ir y venir a nuestras casas, lo cual resulta incómodo y costoso. El quinto error es comprar una casa que tenga costos fijos muy altos, tales como asociación y taxes. Muchas veces compramos una casa porque estaba a muy buen precio y obviamos el costo mensual del condominio o el pago anual de los impuestos. Y después nos lamentamos por años. Si compras una casa con vista al campo de golf, lo más seguro es que pagues tres veces más por la asociación que si el condominio no tiene campo de golf. Hay que estar conscientes de asumir ese pago mensual recurrente por esa característica adicional. Mi opinión, en base a la experiencia de atender muchos clientes compradores, es que debemos priorizar los siguientes puntos al momento de comprar una casa. Revisemos primero nuestra situación financiera actual. Conocer nuestra capacidad de pago por vivienda, nuestras deudas actuales y nuestros compromisos futuros nos ayudará a decidir lo más conveniente. Ahorrará tiempo valioso y nos dirá si estamos listos para comprar. Sin cerrar nuestra capacidad de inversión real, debemos saber cuánto tenemos disponible para invertir, cuánto podemos pagar mensual y qué podemos comprar con este presupuesto. Definamos qué características importantes debemos tener presente antes de comprar. Número de habitaciones, número de baños, puestos de estacionamiento, posibles zonas donde quieres comprar. Luego visualizamos nuestra futura casa en base a nuestra necesidad real y a nuestro presupuesto. Debemos definir si es importante vivir en la zona donde nos desarrollamos o estamos dispuestos a vivir lejos y trasladarnos a diario con todo lo que eso implica en tiempo y dinero. Podemos concluir entonces que comprar una casa es un paso importante. Hagámoslo correctamente para que el día después de la compra sintamos que hicimos la mejor inversión de nuestras vidas, que salgamos optimistas y sintamos la satisfacción de haberlo hecho de manera exitosa. Comprar una casa debe ser manejado como un proyecto, un proyecto serio, un proyecto hermoso, un proyecto apasionante. Debemos hacer primero el plan de compra real y luego salir a la calle a buscar las propiedades que se adapten a ese plan de compra. Si hacemos un plan y manejamos variables reales, la compra de la casa será un proceso rápido y divertido. Planificación es la clave. Bye.